Para el folclore de mi tierra, por frecuencia latina, me vas para arriba, junto voy Pedro Vascarán y Diego Bueno, odio los Andes. Para el folclore de mi tierra, por frecuencia latina, me vas para arriba, junto voy Pedro Vascarán y Diego Bueno, odio los Andes. Para el folclore de mi tierra, por frecuencia latina, me vas para arriba, junto voy Pedro Vascarán y Diego Bueno, odio los Andes. Para el folclore de mi tierra, por frecuencia latina, me vas para arriba, junto voy Pedro Vascarán y Diego Bueno, odio los Andes. Para el folclore de mi tierra, por frecuencia latina, me vas para arriba, junto voy Pedro Vascarán y Diego Bueno. ¡Qué bonito!